Esta tarde tenemos como invitada en la oficina del área de formación inicial de la Dirección de Educación Superior Pedagógica a la doctora Elizabeth Hacha, que tiene la especialidad en Ciencias Sociales, es profesora universitaria e investigadora de las Universidades Nacional Mayores San Marcos y la Pontificia Universidad Católica. Hace poco ha sido incorporada como docente e investigadora de la Universidad de Valencia, España. Tenemos un conjunto de preguntas que formularé a ella, dado su experiencia investigativa, a fin de que nos pueda servir de pauta para que sirva de referente a los profesores que laboran en los institutos pedagógicos y puedan contribuir a los objetivos que nos proponemos en el fortalecimiento de la investigación educativa. Una de las primeras preguntas, ¿podría usted decirnos, doctora, sobre sus motivaciones iniciales a incursionar en el tema de la investigación educativa? Eso tiene que ver mucho con el país que nosotros vivimos y no solamente la experiencia que nosotros tenemos, sino saber que somos un país de grandes brechas sociales, económicas y culturales. Entonces, eso significa que nos conocemos muy poco. Entonces, bueno, la naturaleza de la investigación es eso, es conocernos y mejorar la comunicación entre nosotros. En un país que se dice ser multilingüe, multicultural, donde el discurso de la interculturalidad obliga el reconocimiento entre los peruanos. Bien, reconociendo la experiencia que tiene en la formación de investigadores, como en el dominio metodológico de la investigación, ¿en qué diferencia la investigación educativa de la investigación social? Yo diría que no hay ninguna diferencia, porque si estamos hablando del terreno de la investigación, donde uno puede aplicar un enfoque cualitativo o cuantitativo, ahí lo central es qué tipo de objetivo tenemos en primer lugar, ¿no es cierto?, cuál es el enfoque que vamos a utilizar y cuál, sobre todo, cuál es el tipo de pregunta que nosotros nos estamos formulando. Entonces, en ese sentido, yo no veo ninguna diferencia entre plantearse una investigación en el área educativa y el área de las ciencias sociales, si es que estamos hablando de una investigación de tipo cualitativo, ¿no es cierto?, porque la naturaleza de la pregunta en el terreno cualitativo es la misma, sea en educación, sea en ciencias sociales, sea en antropología, ciencias políticas, lo que interesa ahí es ahondar, es ponerse a pensar sobre las características de la naturaleza de las preguntas, que son preguntas que apuntan a entender los procesos, a entender los porqués de las distintas posiciones, ¿no es cierto?, entonces, bueno, sobre este tema podríamos seguir conversando. Bien, doctora, hay otro aspecto que es de mucho interés dentro de los investigadores y es el relacionado en la confrontación de la teoría y de la práctica, que es esencial en el desarrollo de toda investigación científica y particularmente en las ciencias sociales. ¿Tiene alguna importancia la concepción teórica o filosófica del investigador? Bueno, ahí hay dos cosas a revisar, ¿no? Una es, ¿cuál es la función que cumple la teoría en una investigación, no es cierto?, sobre todo en una investigación de tipo cualitativo, ¿no? Y lo otro, el segundo tema que sugiere la pregunta es reflexionar acerca de la posición teórico, pero también política del investigador, ¿no?, que son dos temas diferentes. Entonces, por un lado tenemos la teoría, que es la que guía la formulación de las preguntas, que es la que nos da los antecedentes de cómo, anteriores investigaciones. Y lo otro es, esta pregunta me sugiere esta separación que puede haber entre relaciones de valor y juicios de valor. Es decir, una es, dependiendo de la naturaleza del problema, el enfoque que opta el investigador, esa es una, ¿no?, y lo otro, este, ¿cuál es su posición política? Que no es malo, no es malo tener una investigación, una posición política si uno es investigador, no es algo malo, siempre y cuando esa posición guíe el tipo de temas a trabajar, la formulación de la pregunta, ¿no?, este, si es, en ese sentido, bienvenido, ¿no?, siempre y cuando no sea, digamos, una postura que sesgue, que presente sesgos, inclinaciones, ¿no es cierto?, que podrían, digamos, justamente sesgar una investigación. Claro, lo último que usted señala creo que es muy importante, porque si hay un sesgo, esto estaría viciando el sentido del trabajo de investigación. Hay otro aspecto que es muy importante a considerar, que para el docente que se inicia en el trabajo de investigación, yo creo que es lo relacionado con la perspectiva metodológica al momento de hacer la investigación educativa. ¿Cuál de los paradigmas cuantitativo y o cualitativo es recomendable utilizar y por qué? Bueno, a esta pregunta hay que tenerle mucho cuidado, ¿sí?, porque, bueno, la respuesta es, depende los objetivos que uno persigue. Y eso significa, depende cuál es la naturaleza de la pregunta, a grandes rasgos, uno lo que quiere averiguar es la envergadura y la extensión de un problema, ¿no es cierto?, eso por un lado, o de repente lo que quiere es, junto con la envergadura y extensión de un problema, es entender los procesos, los significados y los porqués, ¿no? Entonces, en suma, lo que estoy tratando de decir es que el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo se complementan. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es superior que el otro, simplemente se complementan y hoy en día lo que se ha optado a nivel internacional, en todo caso, es asumir esa complementariedad, por un lado, y por otro lado, en las investigaciones la tendencia es a, dentro del equipo de investigadores, incorporar a profesionales de distinto perfil, quiere decir que la interdisciplinariedad también es bienvenida. Y esto significa, entonces, que al final vamos a tener, idealmente, a estadistas, matemáticos, docentes, científicos sociales, antropólogos, sociólogos, cientistas sociales, trabajando juntos, y esa es la tendencia hoy en día. Entonces, digamos, no se puede decir que en el campo educativo sea mejor hacer una investigación de tipo cuantitativo-cualitativo, depende de la pregunta que uno se ha formulado. Todas las preguntas son válidas siempre y cuando estén bien formuladas. Bien. En el caso que el docente se incline por lo que es la investigación cualitativa, ¿qué utilidad para la investigación educativa tiene el utilizar el método de la investigación participante? Ya. Esta es una pregunta que nos remite a la antropología, ¿no? ¿Por qué es dentro de las ciencias sociales la antropología que sobre todo ha optado desde sus inicios por esta, digamos, tendencia de investigación-acción? En la medida en que dentro de la antropología nos ha enseñado que para hacer un estudio cualitativo, emplea el método, el enfoque etnográfico, ¿no es cierto?, que significa que la persona que investiga va a convivir con las personas que está investigando. Esto significa que al lado de las personas con las cuales va a entrevistarlas, bajo diferentes técnicas y métodos, igualmente va a compartir de repente tareas, de repente actividades. Entonces, si uno opta por este enfoque, considera que la mejor manera de conocer a las personas, ¿no?, y de conocer cómo interactúan, ¿no?, y de investigar en este terreno, es justamente conviviendo con las personas, que es, digamos, es la naturaleza y la esencia de la investigación-acción. Dentro de esta proyección de la investigación participativa, está relacionada con lo que es la investigación-acción. ¿Hay algunas ventajas o limitaciones cuando se vincula con la práctica pedagógica? Digamos, ahí, este es todo un tema de discusión, sí, porque uno se podría preguntar en qué medida, ¿no es cierto?, y cuáles son los límites de decir, en este momento estoy investigando y en este momento estoy enseñando, ¿no? Entonces, ahí uno lo tendría que tener muy claro, ¿no? Y yo optaría por separar un poco estas actividades, no mezclarlas, ¿no?, porque una cosa es impartir un conocimiento a otras personas, interactuar con ellas, comunicarse, y otra cosa es recoger conocimiento o producir conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, en las investigaciones que yo he intervenido, entonces, yo he tratado de no mezclar estas actividades, ¿no? Entonces, lo recomendable es que el profesor, el docente que emprende una investigación, encuentre los espacios adecuados y los momentos para investigar. ¿Puede considerarse que esta sea una de las razones o fundamentos por los cuales el paradigma de la investigación cualitativa no ha calado en el quehacer de los investigadores? No, yo pienso que hay otro tipo de explicaciones. En primer lugar, la investigación cualitativa es mucho más joven que la cuantitativa. La cuantitativa ha nacido en el siglo XIX, ¿no?, desde, y se ha desprendido desde las ciencias naturales, la biología, sobre todo, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa recién se ha empezado a discutir y a darle valor y a darle un espacio desde los años 70. Entonces, eso significa que, este, de alguna medida no se ha arraigado, no nos hemos acostumbrado, este, y hacer el cambio es lo difícil, obvio, ¿no? Además, de alguna manera, lo que yo sí estoy convencida, lo que yo sí estoy, he comprobado, es que realizar una investigación en el campo cualitativo es mucho más difícil que en el campo cuantitativo. Es mucho más difícil, porque hoy en día existen softwares que analizan, ¿no es cierto?, codifican, analizan automáticamente dentro de una investigación cualitativa, pero en el campo cuantitativo, perdón, cualitativo, aún nos falta por aprender mucho, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias por la precisión en las respuestas que nos ha brindado a las preguntas que le hemos formulado. Le reitero el agradecimiento a nombre de las autoridades de la Dirección de Educación Superior Pedagógica y esperemos contarla para otro tipo de eventos que nos va a ayudar a esclarecer estos aspectos significativos que se requiere dar a conocer a los docentes que trabajan en los institutos de Educación Superior Pedagógica. Le reitero mi agradecimiento y será esta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.